Hola, hoy os voy a enseñar cómo activar la función Find My Back en un Alcatel OneTouch Pop 3. Para activar la función Find My Back en un Alcatel OneTouch Pop 3, tendremos que ir a Ajustes, Seguridad, ir hasta Find My Back, darle a Iniciar Sesión. Si es la primera vez que configuramos esta opción, tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta, pero como en nuestro caso no lo es, le daremos a Seguir y tendremos que poner el número de emergencia. Confirmar. Y esta opción es buena en caso de pérdida o robo del terminal para poder proteger la privacidad o para encontrarlo. Confirmar.